Entonces fue lo hizo todo la fifi. Debe estar ahí. Es inagulada. Oh, porque desenchufa esto de boluda. Espera, entonces voy a sacar esta. Esto. Bueno. Qué lastima que me traje un cambio de calor. Soy yo nada más. Que tengo calor. Me traje secador de pelo y con la humedad que tiene este pelo, es una locura. Esa locura. Bueno, mirá. De acá para acá no se ve. No lejos. ¿Así? ¿Ahí no se ve? O sea, si no se pone acá no. ¿Ah, sí? No se ve. Ahí sí, ahí ya te he visto. Acá con Daniel. Sí. Igual no se hace. Mientras no estés en el culo. Bueno, para eso quiero mostrar el culo. Claro, para eso te digo. Yo estoy en el top deportivo, no pasa nada. Hola, gente. Hola, Lucherto. Hola, Adrios. ¿Cómo están? Bueno, ya que algunos de ustedes son de otras provincias y por el momento no pueden venir, dije, bueno, prendo stream mientras nos preparamos acá a las actrices. Ya hicimos todo lo que es la escenografía, están terminando. Y estamos empezando a prepararnos para la obra. No, este pelo hoy está indomable, chicos, con la humedad que hay. Miren lo que soy. Soy un león. Traje la planchita, pero está mojado. Estoy tipo en la B. Nunca había visto algo así que, bueno. Y van a ver todo el detrás de escena, paren. Nos voy a llevar a que vean abajo lo que están haciendo. Y van a ver toda la preparación de la abuela. De Caro. De Caro. Cuando te pongas una remera, avísame, no te mostré todo. ¿No tenés problema? Bueno, paren. Caro la ven así, pero ahora en un rato la van a ver hecha una vieja. O sea, en serio. Sí, a una vieja hermosa. Tipo, se maquilla todo como una vieja. Así que van a ver todo el paso a paso. Bueno, les voy a mostrar dónde es el timbre 4. Porque ahí arriba es donde nos preparamos. Y ahora vamos para abajo. Es hermoso el timbre 4, chicos. Estoy tipo in check. Bueno, y miren. Esa es la Fifi. Y actriz que está entrando en calor la voz. Este es la escenografía. La escenografía. Todo esto lo preparamos nosotros. Pero miren, el techo, la cajita. Esto está dividido en dos. Hola, Samka, ¿cómo está? Falta poner la otra parte del piso. Esto después va arriba de la escenografía. Así que todavía está. Todavía falta. Pero vamos en camino. Allá están en las luces. ¿Cómo era tu nombre? Alejandro. Ale. Ale que hoy va a estar en las luces y nos va a ayudar. Va a estar en todas las cosas. Uy, miren. Nos agarramos al DIN en acción. Soy un director de teatro independiente y también muevo la escena. Y el Javi que siempre nos ayuda, pobre. Lo tenemos atrapado. Lo tenemos tipo secuestrado. Javi, Parpaglia, se está secuestrado. Y algunos son de otro... Son de otras provincias. ¿Qué hace? Yo sé, ¿qué hace, qué hace? Sigue entrando en calor la voz. Bueno, vamos a ver si me puedo arreglar de este pelo de locos. Volvemos para arriba. Yo soy de NICUEN, director. Págame el pasaje. Vos pagate el... Pará, yo te pago el pasaje, pero vos pagá la entrada. Ya sé. Pero no importa. Todo sea por la comunidad. ¡Bili! Hola, Palomita, ¿cómo estás? Negoción, qué hijo de puta. Bueno, me voy a empezar. Aunque se ha planchado un poquito. ¿Dónde está mi vestuario? Ah, no, paren. Antes de yo empezar a arreglarme, tengo que terminar con el vestuario. A ver, a ver. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Todo bien. Y una amiga estaba almorzando. ¿Y tú? ¿Almorzando hasta ahora? ¿Cómo? ¿Y tú? ¿No estás escuchando el gozo pedazo de gila? Instagram de la maquilladora. No es la maquilladora, es la actriz. Nosotros nos maquillamos porque teatro independiente. Ya vamos a tener, no una maquilladora, tres maquilladoras. Bueno. Yendo, ¿no? Llegando. Tengo ahí el cosito para el muñas. Ahí va. Me ponen musiquita. Toda esta es la parte previa a la función. Fifi siempre pone musiquita de relax. Y se empieza a preparar. Tratamos de bajar un poco las energías. Bueno, siempre vuelve a donde fue. ¿No es listo? Se me da una paja aquí. No, 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 no. Lo puedo hacer. Ahí va. Bien. Aquí le falta. Sí, yo estoy para un mate. Me recadaron. Sí. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Quién nos va a venir a ver? Giles de mierda tienen que venir. Igual tipo estamos un poco atrasados. Así que tampoco puedo estar mucho tiempo. Pero bueno, dije, prendo un ratito. Porque si no ustedes me van a reputear. ¿Qué vas a ir a ver, Rodríos? Sí, en Twitch. Twitch. Es muy Twitter, pero es re moderno. ¡Hola! ¿Al cine? ¿Qué hay en el cine? ¿Qué están por dar en el cine? ¡Kunfu Panda! Pagando claramente algún dinerillo, dice. ¿Por qué? Están sacando la tarasca, la billuya. Los dólares, la platita. Por favor. ¿Puedo hacer esto? Sí. En tu Twitch. Obvio. Hace lo que quieras. En tu Twitch. Sí, permiso. Ven, cargamos. Hacemos en el Twitch. ¿Qué? Para bueno. Bueno. Yo si quieren charlo con ustedes, porque me copa. Taca, 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 taca. ¿Te molesta que esté de fondo? No, no. Bueno, ¿qué preguntas quieren? Hola. ¿Cómo andas, Renzo? ¿Todo bien? Anda muy bien la gente. ¿Ustedes cómo están? Pregúntenme cosas de Sasha y yo se las contesto. Les canto la posta. ¿Me pueden preguntar las cosas que a ella no les animan? ¿O que ella les miente? ¿Qué? Aprovechen. Estado civil de Sasha. Soltera. Por ahora, soltera. No sé si chongueando, pero digamos, preguntamos sobre los tóxicos. ¡Uuuh! ¡Oh, my God! ¿Es tóxica? Ay, no sé, porque como no estoy en una relación amorosa con ella. Como que... No, pero yo soy tóxica de mis amistades. ¿Cómo que...? Ah. Sí, peor. Es que yo tampoco soy amiga de ella. Entonces, somos compañeras de elenco. ¡Mátate! Bueno, pero tóxica. Conmigo nacido, la verdad. Como compañera, como amiguita. Todavía no, es verdad. ¿No es verdad? Bueno, no, no lo vas a hacer tampoco. Todavía no. Yo soy la pareja de Sasha, pero ella no lo sabe. ¡Ay, qué amor! ¡Hay un enamorado! Bueno, avisale, amigo, porque es todo con consentimiento, ¿eh? Siempre. ¿Qué más? Miren que ahora están hablando con Fimi, pero en un rato va a aparecer Analia. Ahí se pudre, chicos. Pero, ¿qué más les podemos contar? Yo soy el amante de Sasha, pero Feli no lo sabe. ¡Oh, my God! ¡Feli! ¡Ay, qué sé! El de arriba. El de arriba es Feli, el que dice que es Harry, Harry y Sasha, pero no lo sabe. ¡Qué molestia! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Un fire! ¿Qué edad tienen? Deben ser... ¡Qué bella son! Ah, ¿quién? Yo también. O solo es allí. Yo estoy grande ya, pero puedo ser bella y grande. O sea... ¿Qué edad le dan a Fifi? No, ¿qué cuido? Sí, no. ¿Qué edad le dan a Fifi? 58. Tengo 25. Amigos de Twitch. ¿De Twitch? ¿35? Dijeron, no, no tengo 35. ¿Cuántos novios tuvo Sasha? 5 o 6. ¡Mentira! ¿Uno solo? Bueno... 24, dice uno. ¡Ay, qué amor! 18 recién cumplió. ¿Qué hijo de puta? Ese me está delirando. ¿Influencia? ¿Dónde está el baile? El baile está en el depósito. Ah, ¿y quién se va? Vení, vení. Quédate, charlá con los Twitch de Sasha. ¿Se va? ¿Se va a armar mágicamente? ¿Eh? ¿No? No sé, capaz que sí. Yo me acuerdo bien, ¿no? Tengo que bajar el pantalón y los zapatos de Taras. No me olvido. Y las pulseritas de Mili Pili. No te deliró, mi reina, nunca. Vamos a tomar una birra post-show. ¿A Sasha o a mí me preguntás? Estoy. Acepto. Sasha está. Yo estoy complicada porque... Si vienen a ver y pagan la entrada, yo les invito una birra. Esa. Pero tienen que venir. Como lo puse coso, nosotros invitamos al vino, pero ustedes pagan la entrada. Yo estoy complicada, chicos. Tengo una entrega de premios. Ay, disculpame, Estrella de Mar. Pero... ¿Quién la conoce a Sasha? Dice... Buena. Buena. Miguelito. Manuelito. Hijo de puta. Pero vos estás complicada, está bien. Me la debes, dice. Sí, también. Lucherto, ¿cuándo viajas para acá? ¿Quién es Lucherto? ¿Vos lo conocés? ¿O es de las redes? De los streams. O sea, todos los días streameo. Ok. Ahora, esta semana no streamí toda semana. No lo conocés presencialmente, físicamente. Lo conocés a través de las redes, de la internet. Pero dice Lucherto Tattoo. ¿Hacés tatuajes? Sí, es tatuado. Uy, qué copado. Y hablo retro, boludo. Hola, Manuelito. ¿Qué hay? Estoy tirando todo para allá. ¿Cómo estás? Volví a Twitch, ¿viste, Manuelito? Twitch es como... Turepo con Kik. Twitch es como YouTube. ¿Tiene otra forma de YouTube? Explícame. No, YouTube es solo para subir videos. Hay videos en YouTube, pero hay más de videos. Sí. Esto es solamente de videos. Sí. Bueno, en realidad se va a hacer un Twitch, ¿eh? Me encanta. Me te aviso. Ahora sí volviste. Un Twitch. Igual que yo les dije, tienen que venir a casa a streamear desde los personajes. Y tipo, hacer un stream. Cuando quieran. Desde el personaje, debatiendo cosas. Porque yo en mis streams, debatimos cosas. Sasha no me conoce, pero me cuenta sus desgracias por hijas. Literalmente. Literalmente. Uy, chicos, les estoy contando todo el chisme de ayer. Ya cuando streamemos en casa. Ah, yo tuve el cumpleaños de una amiga. Y, bueno, pasaron cosas. Ah, para, no. Antes necesito que todos estos Twitchers. Yo necesito subir los seguidores, chicos. Porque no manejo las redes. Entonces, ustedes pueden seguir. Es Twitch. Si, lo están diciendo Switch. Bueno, como sale. Twitters. Eh, no. Twitters. Escúchame. Hagan clip de esto porque lo voy a subir, por favor. Síganme, por favor. Estefi Camasi es mi Instagram. Estefi con E y con I latina. Y mi apellido es C-A-M-A-C-I. Y si me pueden subir los seguidores, me viene super. Para ver si en algún momento puedo llegar a algo. No sé, algún canje, algo. Helado de canje en Navarro. Con alguna heladería de allá. Igual para vos en Navarro sos una celebridad. Dejate. Sí, en Navarro. Bueno, Jujuy también era celebrity. Cuando conducía. ¿O no? No sé qué te pasó. ¿Cómo que me pasó? No sabemos qué te pasó. ¿Por qué no? Me pasó la vida, mía. Epa, yo te sigo, pero si vamos a tomar una guirrita. Ay, pero yo estoy felizmente casada. Estoy enamorada de mi marido. Eso no me suma para los seguidores. Pero... ¿Estás enamorada? ¿Sabés qué? Que no tengo... No puedo tomar cerveza. Dale. Bueno, porque también mientras habla la Analia, quiero que vean el proceso de la cara. Siguiendo. Vamos, Feli. Gracias. Escúchame, recomendame a tus amigos. Para que me sigan también. Dale. Bueno. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué teníamos? Ahí está. Marido de Lucharte o Copa. Pero que también vaya tu marido. De una. Mi marido se re copa con la birra, eh. Gusto de helado favorito, Sassy. ¿Qué? Ay, me llama el directo. Chau, chicos. No puedo chechear más. ¿Quién te llama? ¿Qué pasó? Estoy checheando con los de Sassy. Estoy checheando con los de Sassy. Chicos, avísenme si estamos muy lejos del horario. Gusto de helado favorito, Sassy. ¿Qué pasó y medio? Yo, dulce de helado, vainilla. Ustedes dicen que con esto me seco el pelo. O me lo humedece más. No me gusta en casa. Carito está soltera. Sí, subí lo más que pude las luces. No me gusta. Hice un kilo. Sorry, gente. Que nadie se me traje acá. Voy a correr todo. Este coso... ¿Quién es? Está mucho hicheando Bueno, Carito ahora va a empezar su proceso de uno de los primeros Ella hace... ¿Cuántos personajes? ¿Cuatro? Carito hace cuatro personajes en la obra Y el primero de todos es la abuela ¿Cómo le decimos a la vieja? Carlota Entonces empieza a maquillar de vegetación a ver todo detrás de eso El mío es el más simple, por suerte Entro y no salgo nunca más en la escena Y ya estoy vestida, no tengo que hacer ningún cambio Es re complejo estar en la escena todo el tiempo Sí, yo a veces por dentro digo Y si me quiero ir a cagar, ¿cómo hago? Bueno, claro O sea, no puedo No puedo, señor Eso mandó Bueno, si les interesa hacer algún tutorial de maquillaje Esto es marcar Las oscuridades Y las luces de la cara Yo acabo de arrugar la frente Y marqué todas mis arruguitas Y ahora se ven marcadas ¿Por qué me estás cambiando? ¿Lucherto? ¿Qué es eso, Ef? Estoy esperando si te preparo todo Lo de la lista Hola, Feli, estamos ahora en otra En otra sintonía Vamos en otra acá Me falta A G ¿Dónde fue la Fifi? ¿Qué estaba haciendo? A armar la... La puesta ¿La puesta? ¿No estaba allá? Pensé que sí Ah, es una pancha Yo pensé que sí Hola, yo, Ef, sí Perdón, esta semana estuve con muchas cosas Por eso desaparecí Pero, bueno Ya, ya está Ya volveré Dale, palo, tranqui ¿Qué tenés que leer, a mí? A ver, ¿qué libro tenés que leer? Don Quijote ¿Las mil y unas noches? ¿Qué libro te acordás tipo de chiquita? Que te hayan hecho leer A mí me encantaba el Don Quijote Me encanta No, no me acuerdo Me hacía Martes Eran varios, pero no me acuerdo Ah, mal, entonces me hacían re leer Ah, el de Borges, creo que era El de Metamorfosis Es donde Ah, el de Borges, creo que era No, uno de... Se llamaba que era de un gallo De un gallo De un gallo De un yoga Ahí viene la vieja, ahí viene la vieja Te están extrañando la gente Me están extrañando, acabo de mí, chicos No me extrañen No me voy a ningún lado todavía Vi que metiste Kik, pero he llegado cuando vio Kik ¿Qué es Kik? Kik es la contra de Twitch Que ahora como que Twitch está muriendo Entonces la gente se está yendo a Twitch Ah, se me está haciendo famoso en el box Que se está muriendo No me sirve No, o sea, yo quise irme aquí Hola Tomás, Gómez Bueno, mi gente está en Twitch Entonces es como muy difícil irme No aceptamos casadas acá, dice Lucherto ¿Cómo? Lucherto medio mamerto en comentarios Lucherto medio mamerto ¿Qué te pasa, Lucherto? De lento, Lucherto Lo único que piensan es en conseguir novias o cosas así Podés ser alguna soltera para mí, amigo Lucherto No podemos ser amigos de Twitch De Twitch ¿Listo? Primero hay que saber nombrarla ¡Qué grande! La vino a ver en la primera temporada ¿Cómo te cayó Analia? ¿Bien o no? Mal Ay, Tommy sí, vino con toda la familia Ay, qué bien Tommy Podés volver a Timbre Vení, te vamos a... Tenés que volver ¿Qué? Ahí Para la izquierda Te ve el culo Si te vas a poner... No, me voy a ir allá Si hace calor, no, no me pongo la térmica Para mí la tenemos a Sasha Yo no quiero parejas tan todas locas como Sasha Que dicen Eh, van como... O sea que yo estoy loca, eso es real Pero no que todas estén igual de locas que yo No es así, che Empieza a lucir No me voy a poner ahí abajo Porque no hace tanto frío Si, yo creo que me voy a ir con el San Martín Si, aquí abajo No es el domingo Nos vamos con todos en el Teatro de Navarro Chicos, voy a estar en San Martín de los Andes Si quieren ir a pedirme autor Lucherto ¿Vos hay en Neuquén? ¿En serio? Sí Sí ¿Tenés hijos de Fisi? Tengo dos Tengo un varón de nueve años que se llama Fidel Es hermoso Y una niña de siete que se llama Juana Juana Son una masa mis hijos Sí Son una re masa Feliz Si los conocés seguro que te caen re 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 bien El fin de que viene las entradas están agotadas El domingo que viene no, el otro Unos capos Ya Saquen rápido porque se agotan ¡Miren! Me encanta ¡Está buenísimo! Escuchanme, preguntanles... Que me pregunten algo que quieran saber Que me excluyó Que les cuento ¿Preguntanles? Que se que les pregunto ¿Quiénes que les hagan preguntas? Haganle preguntas Preguntanme cosas y yo respondo O hoy les cuento ¡Fa! a la mierda dice Yo amo a las locas Como Fidel Castro sí, como Fidel Castro Pero no hay apellido Castro Es Fidel nomás ¿Qué significa fidelidad? Sí, yo ya me pasé Cuando me hayan preguntado algo A mí se me caró Yo no estoy leyendo, no he interpretado atención Disculpenme, gente del Twitch Voto cantado, fa, la mierda, dice Me voy para Sanma, muchachos, nos vemos Vamos, Lucherto Que tenga... Porque tengo tres hermanas Feli, ¿te cuento? Yo tengo cuatro hermanas O sea, así que por suerte llegó Fidel ¿Cuatro? Segunda, tercera Lorena, Laura y Cari Ah, Lorena, no la conozco No, no la conozcés a Lore Tenés que conocerla Siempre pensé que eran tres ¿Dónde andás enana linda? ¿Esa es o vos, allá? ¿Qué? ¿Dónde andás enana linda? Porque sos enana y porque sos linda Sacá la Twitch a esa chica, por favor La perdimos Una tela que había que no era tan grande como la otra Está toda en la bolsa, están todas juntas ¿En qué bolsa? Ah, en una bolsa con... Literalmente, la única bolsa que hay debajo Eh... Es de tela en la bolsa Bueno Y están todas O sea, te vas a ver Y se ve que es un pilongo negro ¿La fila de adelante? No sé si me van a sacar todavía Ah, pues yo ahí Yo me subí Pero a ver, pipiote si me preguntaron algo No, no, está hablando No, no, no No, no No es tuve una luz Sí, ahí está teniendo el uso Ahora si te apuntamos alguna de esas caro A ver si me pongo abajo Mira Acá no llegamos Sorry, los voy a tapar Ay, no lo estapes Bueno, córranlo Yo no puedo porque es que Me van a ver en culo Hacerlo como siempre No, no, igual tampoco ahí Siempre me lo puedo pensar así Me van a ver en culado Hay que traer el arido de luz Hay que traer el arido de luz Hay que traer el arido de luz Hay que traer la música Música ¿Quieres ponerle el arido de la primera capa? Turi turi Hola gente Ya estoy con ustedes Han quitado que sacar todo Uy, temor Sí ¿Qué? ¿Sabes qué? Esos sí se los sucedió en el Twitch Porque me empezaron así Ahí se vea caro ¿Ahí se ve caro? Sí Yo me quiero ver que llegan todo el laburo de este que hacemos Y me arrancó un poco Y me arrancó un poco Te amo, pasame a tu amiga ¿Qué es eso de pasame a tu amiga? Acá estoy chicos Quieren hablar conmigo ¿Te das cuenta? Hola chicos Volví Yo soy más divertida Bien, muy bien Bien, muy bien ¿Vos? Kiara ¿Cómo estás? Ah, no le preguntas a Zayi Bien Sí, pero estoy bien ¿Por qué estás vestida como varón? ¿Qué es vestirse como varón? ¿Y qué es vestirse como mujer? Julián Sí, se viste también de hombre en un momento Teníamos que... Bueno, pero también... Pero es el hombre Es hombre que es mujer Bueno, pero... Cada uno se puede vestir como quieres Está allá Sí, pero el personaje es el hombre Pero preguntó por eso No, es raro ¿Por qué lo preguntaron? Porque quizás lo vio ahora Me construíte, Julián Claro, Lucharto Quizás vio la obra Yo no puedo usar por yeras Si me ven los huevos Ah, y bueno Que se vean No, igual con calzoncillos no se ven Ya fue, Steffi Pasame una tanga Que estoy desconstructurada No uso tanga, chicos Usado de tina Son terrible De vieja Mirá que son terribles, mis señores Son terribles los twicheros, ¿no? Sí A mí me vi enboludeando Para mí nos tenemos que comprometer A estar tweet Cada vez que tengamos función acá Que nos traigan suerte, ¿o no? Si hoy nos va bien, no lo repetimos Si no, no va bien También lo repetimos Porque en las buenas y en las malas Amigos ¿O no? Amigos Yo tengo Soy muy sabia Tengo mucha sabiduría La una ocasión la podemos streamear Para los que no son de Buenos Aires Ay, qué lindo Igual, para los que no son de Buenos Aires Y nos pueden quizás conseguir algún teatro en su provincia Escríbanme por Instagram Y vamos para allá Yo Estuvimos en Navarro En Gordo Cará, vamos a estar feliz y ya almorzamos Yo sí almorcé una ensalada de espinaca, garbanzo, zanahoria y tomate Es una pichera La Caro No entiendo por qué no te estás haciendo un pich En cualquier momento La Caro almorzó una porción Sí, yo soy la que hago en Alía, Tommy Comí una pizza Che, pero escúchame, Lucherto Si hay un teatro disponible O tenés algún mail o contacto de algún teatro Que nosotras podamos mandar la info para ir para allá La tenés a Sasha ya, eh De una Te la dejamos una semana A Neuquina Barty Y Ah, y Sashi, no sé cómo almorzaste o no Sí Sashi almorzó, no sé qué ¿Qué almorzaste? No, no almorzó No, no puede ser No almorzó Cerrale el Twitch No almorzás No almorzó Yo te toco de conseguir acá en Córdoba Feli, estuvimos en Córdoba el año pasado En el Teatro de la Comedia Yo avisé Pero podemos ir de vuelta Podemos ir de vuelta Así que ¿En serio? Vamos a volver a ir Mañana empiezo a ver qué contactos tengo de teatro Vamos, Lucherto Estaría bueno quedarnos dos días más Podemos hacer unas cosas más de la obra de teatro ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuántos años tenés? 27 Es una niña Está rompiendo el cajado O sea, aprovechen que ahora está Fifi Y en un rato viene Analia No sé cosa es lo que es Analia Igual está bastante moda Analia Ay, la vieja cuando esté toda hecha me vuelvo loca Ay, qué fine La vieja streameando es genial Bueno, para, yo les voy a decir más ¿Cómo es esto? ¿Qué zapatos te bajo? Los milipili y el señor Y el hombre Ah, la botas Sí ¿Y a gente? A gente Las tengo puestas ahí Ah, está loca ¿Qué más le dicen? No, estoy adicta, no me puedo bajar Quiero ver qué dice Le dije a la señora No, a vos, mi amor ¡La señora! Yo soy la señora Señora, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 39 pirulos ¿Qué me contás? Los conquisté años El 25 de marzo Soy de Aries Y estoy muy contenta con la edad que tengo ¿Cuántos boludos pasaste antes de tener el... Estefi, ¿cuántos boludos pasaste antes de tener el... Ay, no, chicos, les voy a contar No, no, no No, pues A ver Yo les voy a contar ¿Cómo que señora? Dice el tema Sí, soy una señora Y la verdad, no me siento mal porque me digan señora Siento que estoy llegando muy bien a mis 39 Les voy a contar esto Tuve un novio desde los 15 hasta los 19 años Después tuve un novio 6 meses Y después conocí al padre de mis hijos Ahora En el medio hubo ahí como Unos chonguetes, digamos En un momento estaba muy soltera Y tenía gente Chongo, como le dicen ahora Acá en Capital, porque yo vivía en Capital Otra en Navarro, otro en Lobos Y bueno, como que depende de dónde estaba el fin Depende de cómo chongueaba Fuá, dice Bueno, así que no fueron tantos novios Novios oficiales Dos Dos Que Bueno, no Iba a opinar sobre ellos Pero no voy a opinar porque esto es público Y si llega algún día ellos, yo Bueno, qué sé yo, no sé De bandida a señora del hogar Eh, piratona Sí, sí Un poquito, un poquito Pero hay que disfrutar, chicos Hay que explorar los cuerpos Hay que disfrutar ¿O no? Sí ¿Cuántas chotas te han atravesado los tres ¿Qué? ¿Qué había que había? ¡No! Resubicada la pregunta, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije chongo, ¿no? Es que no hables ni de chota, ni de poronga, ni de pija, ni nada Y de repente Es mucho Julián Pernet Me parece que Tenés que hablar distinto Sí Tenés que hablar de manera más educada Porque acá estamos teniendo una conversación divina Con el resto Les estoy contando mi vida amorosa Que fue hermosa Eh Y como que chota queda resubicado En esta charla La verdad Sí, resubicado Tomio no Res ¿Saya tiene novio o chongo? Con tal chisme Y yo creo que tiene chongo ¿Novio no tiene? ¿Novio no tiene? Porque acá no le acompaña a nadie al teatro No se va con nadie del teatro Nada Creo que prefiero tenerla A la enemiga ¿Qué dice? No, me sirve Me sirve que ella es Pero es una amiga Yo digo la verdad Digo lo real La gente quiere verdad Y yo le voy a dar verdad Mis seguidores Tus seguidores Quieren verdad Chicos, yo les doy verdad Está llena de pretendentes Ah, ya no mientas Seguramente Tienes que saber, Stefi Que hay personajes en Twitch Sí, ya me estoy dando cuenta Miembro viril masculino Tampoco Tampoco, no, no Es desubicada la pregunta Amor Juli Mi amor Tenés psicólogos ¿Vos charlás con alguien? ¿Amigos? ¿Algo? Yo no sé nada Pero Quiero que tiremos A ver el letro Tomio Sí, sí, tiremos el letro Prepará que debajo La cámara Porque son el 44 ¿Sí? Caro Los Uy Están así fin Porque las tenemos que preparar Gente Y En un ganchito Las puedes poner ¿Cómo sería el ganchito? ¿Hay un ganchito en la pared? Sí Arriba Listo Oye, ¿me paró? ¿Qué? Lujo Yo iba a preguntar a Luma ¿De tratar? No, no sé ¿De qué? Chicos, ayudame Yo necesito que vos chequees Antes de que yo bajara Vale 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 Sí, se me está requimando Porque hay mucha humedad Y no me lo sé qué Igual es un poquito Porque encima Me voy con el pelo atado Me lo quiero Estirar un poco Porque en un momento Me suelto el pelo Y si no voy a ser El rey león En plena función Queremos un stream con Steffi Es que Posta es lo más Cuando la vean en Analia Se muere Y la vieja debe ser muy divertida El stream Chay ¿Cómo te veis En un carito Para esta sonda temporal TEMPOR A4? Estoy un poco nerviosa Porque quiero terminar De vacilarme Sí Pero bien Entonces tranqui Me gusta Este teatro Me gusta ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué? No, no te escucho Fifi No te escucho Si ustedes piensan Que yo A veces soy terrible Ustedes saben Que es Fifi Yo acá en el elenco Suelo estar callada O sea Imagínense Para que yo esté callada ¿No les da Anciudados nervios En las funciones? En toda esta parte No Porque siempre estamos Todas las tres Jumbo Un arcabón de risa Un boludo de amor Pero Cuando Estamos Dos minutos antes Ahí empezamos Tipo Uh Mira con caca Hablo por mí Bueno Pero Una vez que entras Se te pasa Es re lindo Creo que Es lo lindo Del teatro Esos nervios Antes de entrar A función Claro Claro que Ahí entraron Tengo Tengo Que esté El ganchillo Que está Como arriba Mira Acá Ahí los miro Bueno Ahora Ustedes se comprometen A todos los domingos Estar desde el armado O sea Desde las dos de la tarde Streameando Mientras bajamos Todas las cosas Todo Si es así Lo empezamos a hacer Sí Dale ¿Cuál? ¿Vos todavía estás? Bueno, vamos con el mío Dale La cena es nuestra Ah, vamos Eh, ¿cuál está? No ¿El principio? No Sí Dale, dale, dale La atención al público Comienza a las 10 Espera ahora hasta que comencemos Sí, no arranco ya O sea, yo entro y ya me frenás Exacto Ah, ok Vos no hablás Yo te voy a entrar Digo, la atención al público Comienza a las 10 Buen día Espera afuera hasta que comencemos Sí, pasa que yo ¿No entiende? Espera afuera No hay excepciones Una gila Buen día ¿En qué le puedo ayudar? Buen día ¿Qué tal? Mi nombre es Lucía Vengo del... No ¿Qué? No traes situación Buen día ¿En qué le puedo ayudar? Buen día Mi nombre es Lucía Soy... Vengo del departamento No Vengo de la oficina de personal O recursos humanos No sé cómo se dice Ah, vengo de la oficina de personal O recursos humanos No sé cómo se dice ¿Conoce a alguien ahí Que le va a ayudar a acelerar el trámite? No Vengo a trabajar A esta oficina ¿De qué oficina vienes? De la de personal ¿Qué era el pase de esta oficina? Eh, perdón, no Lo que quise decir Es que acá de venir De la oficina de personal Le formé el convenio Para trabajar acá ¿Tenés contacto salido Que empiezas a trabajar acá? Soy pasante de la Universidad de San Colombia ¿No te avisaron? No Bueno, yo estudio contabilidad Y como se ve que yo no había más lugar En el área contable Empecé a venir todos los días Porque es lo último que me falta Para poder recibirme Y una vez me dijeron Que querés aprender Pasarlo tras el tren Y acá está ¿Quién te dijo eso? Un hombre ¿Alto? No sé por qué estaba sentado ¿Murocho? No ¿Canoso? No Ah, sí ¿Flaco? Eh, sí ¿No te lo dije eso? No, no, te miré ahí Un momento Así que quise entrar Qué abrazo ¿Sabés qué? Me conozco hace muchos años Cuando yo entré acá Le estaba dando el pase a ti Bueno Yo estoy en el día Estoy en el departamento Cuando estoy en el día Pero es porque hago que laburen Para que conozcan Venimos acá Al que labura Si no se la pasan diciendo cualquier cosa ¿Por qué no me dijiste Que eras una pasante? Así no se hacía esperar afuera Bueno, te voy a explicar Oh En la oficina 4 Como ves Solamente hay dos computadoras Marcador hecha de vacaciones ¿Mmm? Sí Y cuando vuelva Vemos cómo nos arrancamos Ok Eh, sin No, el problema yo me acomodo Ustedes me digan Eh Me adapto ¿Y? ¿Qué? No, 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 no Ah, perdón Si empezamos Si, querés ir contándome Qué hacen en esta oficina Mientras Los zapatos del hombre Los vas a hacer Sí Ah, no, no, no ¿Y cuáles son? Para estos Ah, bueno Ahora los vas a comprar ¿Eh? Para los avistas Los cambio Aparece a chequear Vuelo de las pulseras Bueno Eh ¿Qué me dijiste, Elena? Ah, sí ¿Es el primer día Para hacer órdenes? No, no, no Quise aberte una orden Bueno, bueno, bueno A ver Cronograma de la oficina Te la voy a pasar por mail Si en el principio fue un lío Pero ya lo aceptamos Y quedó Los trámites se acomodan De uno a treinta De cada mes Y los treinta y uno Aprovechamos Y hacemos Reorganización interna Perdón El documento que me daban A mí de vieja Lo tenés sin escrito Sí Y de todo lo Escrito Todo lo que estaba escrito atrás Lo tiene, Faro Perfecto ¿Qué te estaba diciendo? Era No me acuerdo Bueno Se lo arrancamos Te estaba diciendo Que los trámites se acomodan De uno a treinta De cada mes Los treinta y uno Aprovechamos Y hacemos Reorganización interna Y los trámites De los días Veintinueve y treinta De febrero No se hacen Se pasan para marzo Este es mi primer consejo Siempre que estés Tienes la información Siempre directo Nada opciones Nada opinión Nada duda Siempre como si supiera Siempre directo Nada duda No, ya no Bueno Un poco difícil De explicarlo Lo que hacemos acá Porque hacemos Desde trámites De registro civil Como inscripciones De recién nacidos Hasta olvidar Y otro lado Los turnos Contra Los turnos Para la vacuna Contra la fiebre varilla En los casos En que la gestión Por internet No anda Hay días más tranquilos Como los dos Ese día Hacemos certificaciones Anuales para nuevos medicamentos Entonces no hay Atención al público Los tres Permitimos Dejarlo a la gente Por lo general Pero hay Para compartir Algo dulce Algo dulce Algo dulce No vamos a discutir No Marte es eléctrico Alguien No salió eso ¿Eh? ¿Qué cosa es lo que me va a hacer Algo de Marte? No Analia es igual a mi Profe de Química Bueno Alguien más tranquilo Alguien más tranquilo No te acabo de decir Que era más complicado Ya le vas a ir agarrando No te preocupes ¿Tienes alguna duda? Revenás ¿Escuchaste? Sí Parás y te tomás tu tiempo No importa Se reprograma O decimos que no hay internet Que se cayó el sistema Y lo vemos ¿Alguna duda está acá? No Bueno O sea Lo que No me termina de quedar claro Eso Lo de Otma Lo de registro civil Incripción a personas y yo Todo eso ¿Se saca en esta misma Oficina? Ah ¿Qué pensás? Eh Ah No Bueno Porque El año pasado Mi 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 compañera De De la facultad Y saca la pasantía Bueno Ok Perdón Si se lo pregunté No No Hay preguntas Hay preguntas Hay preguntas Hay preguntas ¿Qué? Ay Es un chiste Bueno Ya le vas a ir agarrando la mano A ver ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? ¿Veinte? No ¡Bien! Muy bien Hoy es veinte Los veinte hacemos radicaciones en el exterior ¿Chicas son? Cuatro menos Cinco Sí Eh Radicaciones en el exterior Los veintiuno Libreta sanitaria de mascotas Los veintidós ¿Qué es eso? ¿Eh? Libreta sanitaria de mascotas Sí La cabeza de hombre Me la metí atada En las dos últimos cosas No Los veintiuno Hacemos Los veintiuno Relaciones en el exterior Los veintiuno Libreta sanitaria de mascotas Los veintidós Propiedad intelectual Los veintitrés Autorización Para el uso Y otorgado de huesos humanos Para fines académicos ¿Qué es eso? Los veinticuatro Para las instituciones de medicina Que están en la redobina ¿Eh? Imagínate Van por la calle Los frenan Y encuentran los huevos ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? No sé Autorización Eso necesitan ¿Y cómo sé si darle ese permiso? Bueno No, hoy no lo vas a hacer A ver, recapitulemos Todo empezó cuando nos empezaron A tirar de llores Empezaron a decir Que no hacíamos nada Y que no nos lo íbamos para nada Que solamente veníamos A fin de mes A cobrar un sueldo Que éramos solamente Ahí empezó una época Bastante jodida En la que según el partido Político Estaba ganando las elecciones Iba moviendo a la gente Como se le han tomado Quilón Querían demostrar Que trabajábamos bien Pero este es un desastre ¿Cómo están? Entraba gente muy nerviosa ahora Entraba gente nueva Que no tenía idea De cómo carácter Un despediente Y ahora mis hijos Me mandaban los archivos Ahí estuve Como jefa de patrimonio Viendo todo lo que entraba Y salía de las imicinas Los televisores Las impresoras Los ventiladores ¿Estaban para la sala? Hasta que se dieron cuenta Que los novedores Estaban arrancados Uno aquí para atrás Y ahora adelante No pasamos No, pero Bueno ¿Qué? No, que yo no siento Que te salió Si vos salís Que me salió Y para mí La última parte Lo de milipilí Hay que pasarlo Bueno, pasen O sea Lo de las tres Esa cortecita Dale Pasamos la última parte De milipilí Y lo que pasa Que no tengo arriba Qué romántico, ¿no? ¿Esto? Sí Ya no pasa De esta cosita Al otro lado del mundo Por un amor Es como los cuentos Yo esperaría ver El final del cuento ¿Por qué va a ser Que no va a terminar? Milipilí está haciendo Hace tres meses El trámite El chico no vino nunca Raro Y bueno, quizás Tenía que trabajar No sé Sí, seguro que era eso Estaba armado de trabajo No, no es de mal Es de realista Esta chica Lucima Mor Va a dejar todo Y ni lo conoce Ya misma lo dijo Imagínate Al otro lado del mundo A empezar De ser hoy Encima Estar conociendo El diablo Sabe por diablo Pero más Sabe por eso Esa es la cantidad De personas En situaciones Que veo acá Tengo el otro entrenadísimo No Pero ahí Les quiero hacer Una consulta Para asegurarnos Que todo bien Y no se como mal Aparte Que dice nombre De pira Tengo que poner Mis tres nombres Y se está En una currida ¿No? Tengo que poner